Hola, bienvenidos a un evento más de la serie virtual al trabajo en bicicleta, o Bike to Work, como se conoce en inglés. Yo soy Ernesto Monter, especialista en la edición de transporte, y seré el moderador de este webinar. Quisiera iniciar con algunos aspectos de logística. Estaremos alternando la conversación entre español e inglés, por lo cual hemos habilitado traducción simultánea al español, al inglés y al portugués. La traducción simultánea se puede acceder en el cuadro inferior derecho en su pantalla, o para aquellos que están usando iPads o teléfonos, se puede acceder con, hay una opción de tres puntitos. Si deciden utilizar la traducción simultánea, les recomendamos poner en silencio el audio original, que en algunas ocasiones será español y en otras ocasiones estará inglés. Hello, everyone, and welcome to another event of the Bike to Work series. My name is Ernesto Monter, and I work in the Transport Division of the Inter-American Development Bank. And for the next hour, I will be moderating this webinar. Please note that we will be alternating the conversation between the English and the Spanish language. So, to facilitate this, we have available simultaneous translation into Spanish, English, and Portuguese. You can access the language of your presence at the bottom of this screen, and if you elect to use simultaneous translation, we recommend you mute the original audio, so you can listen better. El segundo tema de logística es comentar que hemos habilitado el chat, a donde les invito a presentarse, comentar si tienen, y sobre todo comentar y enviarnos sus preguntas. Las preguntas les estaremos respondiendo al final del webinar y a medida que el tiempo nos los permita. Este webinar es presentado conjuntamente por el Programa de Sostenibilidad Corporativa, el Club de Ciclistas y la División de Transporte del BIC, y es una serie de eventos organizados por el Programa de Sostenibilidad Corporativa. En los últimos años, el banco ha organizado una serie de eventos en el mes de mayo relacionados al concepto de al trabajo en bicicleta. Como saben, este año, el resultado de los efectos disruptivos en todo el mundo por la pandemia global de COVID, este webinar se centrará en conversar sobre cuál ha sido y cuál podría ser el efecto de COVID-19 sobre el ciclismo como modo de desplazamiento. Contamos con un panel espectacular de cuatro expertos para este webinar. Inicio presentando a Areli Carrero. Areli Carrero fue nombrada en 2017 la primera alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México. Este es un cargo honorario creado en Amsterdam y replicado en varias ciudades que incluyen Copenhagen, Londres, Seattle y Sao Paulo. Areli es activista ambiental, tiene una maestría en desarrollo rural, y entre muchas de sus actividades, ha abogado por crear regulaciones para garantizar la seguridad de los ciclistas en la Ciudad de México. Areli es socia fundadora de la organización Bicitecas ACEN, que entiende a ser el grupo de ciclistas de mayor influencia en la Ciudad de México. Nuestro segundo panelista es Carlos Felipe Pardo. Carlos Felipe es ciudadano colombiano, tiene una maestría en urbanismo de la London School of Economics, y ha dirigido y participado en proyectos de planificación de transporte, desarrollo urbano orientado al transporte, cambio climático, tanto a niveles locales, nacionales y regionales. Y Carlos ha trabajado en más de 40 ciudades en África, Asia y América Latina. Carlos fue el fundador de la organización Despacio, ORG, y fue su director ejecutivo hasta el 2018. Actualmente, Carlos es el Senior Manager de la organización NUM. En el 2018, Carlos recibió el Premio de Liderazgo de la Embajada Danesa de Ciclismo, the Danish Cycling Embassy 2018 Leadership Award. Y en el 2019, fue reconocido como amigo distinguido de la Iniciativa Transformativa de Movilidad Urbana, O'Toom. Ahora voy a cambiar a inglés para presentar a los otros dos panelistas. Felipe Crist, he's an advisor for innovation and foresight at the International Transport Forum, which is part of the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD, in France. Felipe's work focuses on disruptive urban mobility scenarios, including automated driving. Felipe, he leads ITF's work on data science, on how to leverage new and rapidly growing data sources to improve transport decision-making. He's investigating how policy and regulation might adapt to an increasingly algorithmically driven world. Felipe, he's a recognized world expert on cycling, safety, and policy, and in 2016, he won the Danish Cycling Embassy's Leadership Award. He's a French-American dual national. He is an ex-competitive cyclist and avid mushroom hunter. Reportedly, he also does much of his best thinking on a bicycle. Our fourth panelist is Lucas Harms. Lucas is the director of the Dutch Cycling Embassy, a public-private network for sustainable bicycle-inclusive mobility. Lucas has a background in urban geography and has more than 15 years of experience in researching various roles, focusing on urban planning and sustainable urban transportation. He's affiliated to the Urban Cycling Institute of the University of Amsterdam and has worked at the Netherlands Institute for Transport Policy and the Netherlands Environmental Assessment Agency. Lucas, with his experience and extensive network and his team, supports public and private organizations in creating the best conditions and solutions for cycling to flourish in countries and cities around the world. So I'm going to take advantage that I just introduced Lucas to start our discussion with our panel. Lucas, a month ago, you wrote a blog with the World Resources Institute related to cycling and COVID-19, which has been very popular. As a kicker to the webinar, can you comment on some of the key immediate changes in cycling that you have identified as a result from COVID-19? Yes. Thank you very much for the invitation. It's very important to talk to each other in this moment of history, which is, of course, we are all locked down by a severe and horrible crisis, the COVID-19 crisis, but it also has a sort of a silver lining in the sense that it offers us a unique opportunity, a unique window of opportunity to rethink and re-define and re-allocate our urban streetscapes, offering more space for cyclists and pedestrians and less space for cars. So this otherwise horrible crisis is a unique moment to embrace cycling for everyone, I think. And what we've seen in these last weeks and months is that many cities are reacting and responding and offering pop-up bike infrastructure or temporary solutions, slow streets or closing off streets for cars. And that's, yeah, it's a sort of a unique moment. And yeah, offers is really an interesting testing ground for permanent change. It's all now temporary, but the big challenge now is to make all those changes more permanent. And many urban, it really challenges us as urban planners and citizens around the world to rethink how we want our cities to be designed. and we totally think and based on the experience we have gotten in the Netherlands where we had various crisis in the early 70s of the last century that learned us to embrace cycling as well and to reallocate and redesign our cities. And the interesting historic parallel with this moment is that we had a big oil crisis in the early 70s in the Netherlands. And some big policy measure was to close off cities, especially in the weekends for cars. And this suddenly gave the Dutch a sort of unique moment where they could, yeah, re... where the streets were totally quiet and normally unsafe avenues were returned to the public realm. And for many Dutch, it was a sort of an eye-opening moment in Dutch history when residents realized that they could not take safe cycling for granted unless their city's car-centric design was dramatically transformed. And that's what actually happened in the decades afterwards. And nowadays, the Dutch have, yes, one of the most successful cycling nations in the world with more cyclists or more bikes actually than inhabitants. We have 23 million bikes and 17 million inhabitants. And a quarter of all trips nowadays is made by bike. So, yeah, based on this sort of historic parallel of this sort of moment in history now in many cities around the world, I think, and I hope, this could be really a testing ground for permanent change. But the big question is, of course, how do we transform these temporary changes to a more permanent state in many cities? How do we grasp this unique moment in history for the better and to make cities that are not only becoming more safe, but also more sustainable, more social, more healthy, and more happy places to be? Thank you, Lucas. Definitely, it's impressive to hear the numbers of bicycles in the Netherlands, more bicycles than inhabitants and how the country went through or used elements of crisis to foster cycling and improve safety. And I think all that experience, we can learn from that experience and try to adapt in other cities. Next question would be to Philippe. We're seeing all the impacts that COVID is having in cities around the world. Lucas also mentioned a little bit about that. And this is happening everywhere, right? Like from cities from Europe to Latin America. There's more and more spaces being currently allocated for cycling. Philippe, what would be your take on the longer-term considerations around mobility and cycling in particular? How do you think this crisis will affect the future of cycling? It's always good to look to the past when we think about the future. And when you think of any city, the most iconic green spaces, large avenues, all of these have their roots in the sanitary crises of the 15th, 16th, and 17th centuries as a way of trying to make this city a healthier place in light of the plague, in light of cholera, in light of a number of sanitary conditions. So I'm pointing out that cities have always adapted and changed themselves, including in response to sanitary crises like the one that we're experiencing now. And I think it is not unreasonable to imagine that the cities of the future, hopefully in our future, will also inherit some of these longer-term changes that will then become iconic spaces like the spaces and the kind of outputs that this need to. I think what we're seeing in cities around the world is a great space squeeze. And that squeeze is happening primarily first in public transport. The physical distancing requirements that are imperative until the vaccine is found means that public transport capacity is reduced drastically, up to 15% of pre-COVID capacity. And this is highly problematic in densities that depend on public transport to get people around. And so another thing to keep in mind is the cities themselves. You can imagine people getting out of public transport and walking and getting around that way. But the distances are sometimes long in public transport and the cities themselves are not built for those kinds of physical spacing requirements. In fact, one thing I think we're realizing is our cities are really not built at all for resilience because we're having a hard time finding a way to move people around without functioning public transport. And this is why we see people in cities around the world. And when I say people, I mean people, citizens of course, but public authorities as well, thinking how in this crisis can we deliver that capacity for people to move who need to move, essential services, people who cannot telework, people who have to keep society functioning. And this is why we see this reallocation, the great reallocation, if you will, of space in our cities. And it's not just to cycling, it's also for pedestrian space. And it's also for, in many cases, light mobility and micromobility. There is a real appreciation now of the space efficiency of many transport modes that have not been given space in cities before. We still have to manage car traffic, of course, in these spaces. And there is going to be a number of, there are going to be a number of cities that will struggle with this because the desire to go quickly back to the old normal will mean that people will want to still have access to cities via cars. And this is a real policy and debate and struggle that many cities will have to address. I think the cities that have experience, maybe even temporary experience, like with Ciclo Villas in this transformation, are better equipped to deal with that because they can point to experience that people have had in getting around their cities using light mobility. Lit. It's all about cities getting lit. Light individual transport infrastructure that goes beyond, of course, cycling, but for walking and for scooters. That infrastructure has to be funded. It's relatively inexpensive, but it is expensive to police and to enforce. And this is something that cities will have to understand that just putting down paint is not infrastructure. And when you start putting in some light separation, that has to be enforced in cities where you still have a lot of car traffic. A more fundamental consideration, going back to the question of how will this change in the future, is what's the articulation between the lit, the light individual transportation networks that we're putting in place now in this emergency and longer term transformative strategic plans for cycling and for light mobility. The cities that we've seen that have had the most ambition are the cities that had these plans in the back of their pocket and decided not to put in place these infrastructure, these emergency infrastructure transport networks without that plan, but rather are moving forward their longer term planning. So cities like Lima, cities like Bogota, cities like Paris, cities like Dublin, cities like Montreal, cities like New York, all have had these long term plans and very quickly they are rolling them out in the matter of days, not in the matter of years. In order for that to stay in place, and I think that is one of the things that we want for long term resiliency, it has to be built to standards that invite people to use them even after the emergency, even after the pandemic. And so there are clear lessons on how to build this safely, how to ensure that they're continuous, that they're comfortable, that they are coherent. These are the kinds of things that the Dutch have built years and years of experience with and have helped others around the world, but there's also experience in Latin America and Central America and South America on how to do this. So it doesn't mean because things are happening fast that we can't ignore that they have to be high quality or as high quality as possible. And finally, one of the things that we hear a lot about and you said it yourself, Ernesto, is we're talking about emergency infrastructure, emergency conditions. Emergency is not the same as temporary. And I think when we talk about tactical urbanist interventions in this space, we have to be clear that what is an emergency now should become something that we keep in the long run because it has real value for our cities, because it helps our cities become more resilient, it helps our cities become anti-fragile. That is, they can absorb shocks and become stronger after the shock. And so that iteration from what we can do quickly and what then stays in the long term is essential to keep pushing both, of course, on the public agency side but also on the citizen side. So I think that the changes will be transformational and I think that in many, but not all cities, these changes will stay in place. I think that many parts of the infrastructure will change their world that not all will stay in place for the next few years and I think we're at this cusp when cities again will reform themselves in reaction to this horrible sanitary crisis that we're going through. But I'm optimistic. Wow, thank you. Thank you very much, Lipix. I'm glad you're optimistic. We're also optimistic. I think as you said, we should try to take the opportunity of converting these temporary measures into something more long term. And I couldn't agree more that going back to normalcy in terms of transport will, it's going to be a challenge if we need to continue to do social distance. I love the concept of lit, light individual transport infrastructure. And now I'm going to switch into Spanish and the next question will be for Carlos. And Carlos, hemos escuchado ahora de Lucas y de Filipe sobre los cambios en ciclismo, lo que se podría dar en el futuro. Filipe comentó algunos ejemplos de ciudades europeas. Y Carlos, en tu opinión, ¿crees que América Latina se compara con el resto del mundo en la provisión de infraestructura temporal para ciclismo? ¿Crees que hay un rol para el ciclismo en América Latina como solución de micromovilidad resultado de la crisis de COVID? Hola, muchas gracias por el espacio. A mí me parece muy interesante haber oído tanto a Lucas como a Filipe hablando más de la experiencia europea en particular porque cuando uno ve a América Latina se da cuenta que la región tiene características estructurales muy distintas comenzando por niveles de ingreso y las características de la infraestructura existente. Entonces, ahí lo que uno empieza a ver es que el ciclismo ha existido hace varias décadas por razones relativamente distintas y con formas de expresarse distintas. Entonces, el ejemplo más interesante en el contexto completo de COVID es que desde los 70 empezamos a hacer por alguna razón en toda la región las ciclovías dominicales y eso pues Bogotá obviamente ha sido la que lleva más años en esto, 45 años, pero lo bonito de esto es que le ha dado a estas ciudades que ya las tenían una experiencia logística y de operación de algo que se monta por la mañana y se desmonta por la tarde. Entonces, eso hizo posible que por ejemplo Bogotá literalmente de un día al siguiente pusieran 35 kilómetros, el siguiente 117 kilómetros, el siguiente 76, después 35 empezó con 22 y después 80 porque la logística explícita y específica de cada calle cada esquina solo había que como prender un switch y empezaba a funcionar. Entonces, esa parte de la experiencia logística me parece importante que al mismo tiempo lo que nos está mostrando es que lo que necesitamos en realidad es asignar ese espacio a los diferentes modos que queremos que se muevan. No necesitamos que reconstruyan la ciudad por completo sino que se reasignen los espacios de manera adecuada. Lo que es interesante es que cuando yo oigo a Felipe en particular pensamos mucho muy parecido en las cosas entonces creo que estoy más bien traduciendo lo que le iba diciendo pero es que la reasignación del espacio es lo importante que la calle al principio diga en la esquina aquí solo permitimos lo que es menos arriesgado lo que es más liviano lo que es más lento y lo que pesa menos entonces esas indicaciones es lo que es importante esa señal clara al principio de la calle diciendo aquí hay algunos que no son tan bienvenidos y aquí hay unos que son mucho más bienvenidos que el costo de hacerlo es muy bajo por persona transportada por kilómetro transportado es un costo muy bajo y en realidad es el ejemplo clarísimo de cómo la voluntad política y la disposición a arriesgarse es fundamental si uno mira las ciudades de América Latina que han hecho esto ha sido principalmente porque el alcalde o el ministro o la alcaldesa han dicho tenemos que hacer esto y que las personas a cargo inmediatamente dicen listo lo hacemos ya o sea la característica de Perú por ejemplo es el ministro del nivel del ministro dijo la bicicleta va a ser fundamental y de inmediato la ciudad incluso empezó a competir con el nivel nacional a decir vamos a empezar a construir entonces creo que como eso es como una reflexión grande y la siguiente yo creo es muchas personas tanto ustedes en el BID como en el Banco Mundial como agencias de cooperación están comenzando a generar manuales de diseño específicos para el COVID con algunos colegas estamos compilando el manual de Berlín que fue el primero que salió muy alemán siete páginas listo el manual francés que salió la otra semana el manual de NACTO que salió la semana pasada y lo que uno empieza a ver es que estos manuales en realidad son una aclaración con base en lo que ya sabíamos el diseño ya lo conocemos los requisitos los conocemos tenemos que agregar algunas cosas que son más distanciamiento o sea el ancho mínimo por favor no usen el ancho mínimo que dicen los manuales usen el ancho ideal y a partir de eso uno empieza a caer en cuenta que en realidad teníamos muchas de estas cosas ya listas en Perú cuando pude hablar con ellos en el gobierno les dije miren el manual de Lima y leanlo pensando en COVID y en realidad ahí tienen gran parte de lo que necesitan saber en Colombia describimos la guía cicloinfraestructura que tiene un capítulo entero una sección entera que es la 4.8 solo sobre que podría llamarse infraestructura para COVID inmediatamente yo la leí y dije es exactamente lo que tenemos que leer yo creo que eso como que nos ha ayudado a América Latina a empezar a moverse esa combinación de diferentes factores y yo veo que mucha gente está pidiendo links y todo esto y yo con gusto voy compartiendo lo que he ido mencionando gracias gracias Carlos entiendo que entonces hay una gran oportunidad en América Latina también de entender de las otras ciudades y demás ahora quisiera hablar sobre otros cambios que creemos que se requieren también en el ciclismo y que no están relacionados directamente a COVID pero creo que son muy importantes la próxima la siguiente pregunta sería para Eli uno de los cambios que queremos que debían darse en el ciclismo se relaciona con la igualdad de género en la región de Latinoamérica y el Caribe las mujeres representan en promedio menos del 30% del total de usuarios de las bicicletas esto aún a pesar del aumento en incremento de infraestructura y de algunas de las posiciones de los gobiernos como comentaba Carlos en apoyar el uso de este medio Arely en tu opinión ¿cómo se puede aumentar el número de mujeres utilizando bicicleta como su medio de transporte principal? ¿cuáles son las barreras y qué se podría hacer? Pues gracias por invitarme fíjate yo quizás diría que nuestra preocupación o la cosa que debería ser un asunto no nada más es cómo brindamos alternativas y opciones para la equidad de género sino para la equidad punto necesitamos resolver la equidad en nuestras ciudades quizás para Europa esto es una cosa quizás no tan grave pero a lo mejor también es un tema en América Latina es el asunto ¿no? es el coronavirus lo que ha traído a la mesa es justo puesto en evidencia absoluta el problema fundamental brutal de nuestras ciudades que es la inequidad es la la gran diferencia que hay entre quienes todo lo tienen y quienes están excluidos y las mujeres somos víctimas buena parte digamos de las de las que estamos en el lado de las víctimas todo el tiempo entonces ¿qué es lo que le previene a las mujeres de salir al espacio público a utilizar la bicicleta o a caminar? pues es miedo a ser violentadas miedo a ser atropelladas miedo a ser discriminadas y entonces lo que yo te diría ¿qué necesitamos en América Latina y en el resto del mundo y hablo quizás por África por otras necesitamos equidad necesitamos igualdad necesitamos respeto necesitamos que todo el mundo entienda de una vez y por todas porque llevamos 100 años en esto nosotros somos iguales y necesitamos las mismas libertades que los lados se acabó este mundo desigual tiene que cambiar aquí tenemos una red de mujeres trabajando trabajando por la movilidad a escala América Latina tanto en la bici como en temas de movilidad y una de las cosas que constantemente platicamos es todo tiene que cambiar entonces tiene que cambiar la calle tiene que cambiar la gestión de la calle tiene que cambiar la cultura que tenemos en la calle y también quisiera decir pues que no es que nosotras tengamos necesidades que tengan que tienen que ser como atendidas en específico a veces se habla de la importancia pues de brindar mayores botones de seguridad o iluminación o mayor presencia policiaca pero realmente yo creo una de las cosas que yo quisiera dejar muy claro y dejarlo en algún lugar muy profundo para la reflexión es que nosotros necesitamos que nos dejen de violentar o sea esta cultura de que hay alguien allá afuera o sea que nosotros tenemos que salir al espacio público con miedo y que necesitamos que alguien nos proteja no lo que necesitamos es que nos dejen de violentar es una cosa tan sencilla no es tan difícil no es tan grave pero no ha sido entendido no ha sido entendido todavía en América Latina tenemos un grave problema de violencia contra las mujeres en México hay que decirlo también a pesar de que las cifras oficiales un poco no sé si es la vergüenza pública se niega la violencia hacia las mujeres esto es terrible tenemos el peor el récord de mujeres desaparecidas y asesinadas 10 mujeres todos los días esto no es normal esto no no es aceptable entonces que necesitamos cambios profundos a todos niveles en la calle en la gestión de la calle en la gestión del transporte público en cómo se reparten las tareas de domésticas de cuidado no es justo que las mujeres seamos quienes seguimos cargando todo el tiempo con la labor de atender a los niños de atender a las personas adultas mayores de comprar la comida de atender la casa y limpiar la casa a ver somos personas con los mismos derechos y los hombres comen igual y tienen hijos igual y esta es la hora del cambio entonces pues eso a lo mejor suena bastante radical pero es bastante simple necesitamos un cambio profundo a todos los niveles y dejar esto pues muy claro para la para la reflexión porque es desde lo más profundo desde lo más privado la casa el amor la pareja hasta temas de gestión pública de cómo se diseña la ciudad de dónde se ponen los servicios cómo se organizan los servicios de transporte el espacio público entonces necesitamos cambios en todas estas arenas en todos estos espacios y bueno para las personas de América Latina que nos están escuchando que nos están siguiendo gestores de lo público activistas promotores y demás esto no es no es optativo es una cosa que es absolutamente necesaria no sólo para la bicicleta no sólo para quienes caminamos es necesaria para la equidad para la justicia para la paz en nuestra ciudad entonces aquí lo dejo super clara tu exposición entendemos es involucra toda una serie de cosas diseño gestión pero sobre todo cultura la cultura está como en el mainstream de todo y hay que cambiar cultura de alguna manera entendemos que tienes estas iniciativas con mujeres y todo y creo que son buenísimas creo que tenemos más de o alrededor de 1500 participantes estamos recibiendo muchas preguntas entonces lo que vamos a hacer yo estaba leyendo algunas de las preguntas voy a hacer dos preguntas más que están relacionadas con el tema que hemos recibido y luego vamos a empezar a tomar las preguntas del resto de la audiencia voy a cambiar a inglés y esto va a ser Lucas va a ser una pregunta corta recibimos muchas preguntas de la audiencia y esto tiene una pregunta que que Lucas su blog titulado Biking Provides a Critical Lifeline During la Coronavirus Crisis states that cycling is providing a critical lifeline to many cities during a critical time. Further, you state that cycling is also a resilient mode of transport that can continue to provide valuable benefits to cities in the future. Benefits that go beyond mobility. Could you briefly elaborate on this, Lucas? Yes, I'm happy to. Thank you for your question. Yeah, I think it's very important that cycling, investing in cycling and improving cycling conditions now, it's not only a means to its end, but it's really something that can help cities transform into becoming more, not only more better connected cities, more accessible cities, but also more healthy and economic viable cities. Just to give you an example, recently we were involved in a research in Italy, in terms of post-COVID measures that are being taken now, and it was calculated what are the costs, the societal and economic cost benefits of investing in improving cycling and pedestrian facilities, whereas in doing nothing. So there were two scenarios, and one scenario was the sort of the negative scenario of doing nothing, and that everybody is turning back to using cars, that entire cities, big cities in Italy being totally congested and clocked, and it was calculated that it would cost 20 billion euros. So it's a very big amount, 20 billion euros of societal negative effects to the society overall. Whereas if you invest now heavily in creating better conditions, and creating better conditions for cycling and pedestrians as an alternative for public transport, you could have 20 billion in benefits. So it's the total other way around, like 40 billion euros in difference between the negative scenario of doing nothing, whereas investing it would benefit the society, a big sum of money. So that's really an example of what we call bikeonomics. So it's really investing in improving conditions now for this light infrastructure vehicles is really very beneficial to the whole society in many ways, not only economically, but also on a sustainable front on health of people. And also it really makes clear that investing in it, it's not only something that makes cities much more inviting and much more livable. So we think that that makes sort of the bigger case of investing in improving the conditions now and changing all these temporary measures to making something really permanent out of it. Thank you very much, Lucas. I totally agree. If we would include all the other factors or externalities that at times are not considered when we implement this project, like the benefits are like huge. I think like some years ago, Columbia University published a study about the benefits of cycling being one of like the most cost effective health related measure. Like all the benefits in health, air pollution, even if it's good for stress, et cetera. So yeah, bikeonomics, I think it's a good concept. I think we're going to do like a last question. And before we open the questions to the panel, it's somehow related to some of the questions that we've been receiving from the audience. And this question is for Philippe. Philippe, there is a box in the transport sector around the growing role that digital technology is playing in reshaping urban transport. Actually, technology is reshaping our lives in general. But in transport, there's like, you know, smartphone based right sourcing with Uber's leads, et cetera. We have automatic driving, shared mobility, dotless bicycles, scooters, et cetera. And this, do you think these are the early signs of like a potential, like potential profound change in the transport, in transporting the way people are moving? How's technology helping, for example, to decongest our roads or to contribute to a more prosperous society or like reducing the environmental impact of the sector? What do you see the impact of technology on cycling like in the next two or two decades? All right. I'm going to speak on my own behalf and lay down a truth bomb here. And this comes from a lot of my work in this field of technology, especially new technology around the mobility sector. And that truth bomb is that a lot of what we see in terms of new technologies, new digital services are in fact ways of trying to compensate for the fact that we have made some bad choices. If you need an Uber to get around the city, then probably you have not invested in enough public transport. If you need to know where to find a bike lane, it's probably because you don't have enough bicycle infrastructure. So the routing app or the navigation app that you have that tells you go this way and take this route, if that's necessary, it's because the city isn't readable and the city has not made room enough for people to do that naturally. It's a very different situation for car drivers because the city is generally readable and generally accessible to them in most cases. Just to touch on what Lucas was finishing with. I think it's worth pointing out also that cycling isn't subsidized. In most cases, the car motorization system is highly subsidized. So let's just put that on the table. Let it sit there for a while. What about technology? Okay. If a lot of technology is compensating for bad choices, what are the technologies that allow you to actually go in the right direction more rapidly and more durably? And I think there it's worth... I'll talk about two things very quickly. One is shared mobility. Another one is what technology are we talking about? And I'll start with the latter. Technologies can do all kinds of things. A hammer is a technology. A car is a technology. And they enable us to do things. The sociologist philosopher Ivan Illich made a very, I think, good distinction about what different kinds of technologies are. And he said some are convivial technologies. Those are technologies that work with us to do things. A bicycle doesn't advance on its own. It requires us to pedal to go forward. A hammer requires us to use it to hammer a nail in. Some technologies do things for us. And I think when it comes down generally to what space we give inner cities to our technologies, especially keeping in mind the active mobility and physical aspects of active mobility, there should be a priority given to the video technologies that work with us and not for us. And if you think about that, that also gives you a first filter on what technologies are truly beneficial and what technologies are just palliative and help us compensate for some issues. Now, in the shared mobility context, because we can talk about technology all day, but I'll just focus on this. In the shared mobility context, I would say, especially in the shared micromobility context, I would say that this is an area where these technologies that combine electrical propulsion, geo-referencing or geo-siting capabilities, app-based access, payment, et cetera, all of these have allowed a lot of people who would not have otherwise started to bicycle or scooter around cities to do so. But this is not the end game. And I think what we can see already is that owned or leased micromobility, so scooters that people own and bicycles or scooters that people lease, is going to be a much larger part of the long-term market. And the technological aspect of how do you combine these services to provide a shared micromobility service is going to become less and less important as we go forward. In that context, what are the important investments that cities have to make? It's back to the very basics. Better and more infrastructure. Connected, comfortable, coherent infrastructure. Speed management. That's the first technology. Slowing down speeds where there are a lot of people who are on small devices getting around the cities quite space efficiently. And these are the kinds of sort of basic elements, building blocks, of what creates a resilient city mobility ecosystem. In the long term, I think shared micromobility, at least on the scooter side only being around for three years, I see that it will be an important part of the overall mobility picture, but a marginal part. If cities make the choice to provide the space. And again, circling back down to what we said at the outset about COVID, I think this moment in time is when cities are making that space available. So what does the technological future look like for bicycles? Yes, there will be for bicycles and or for scooters. There will be a lot more electric vehicles. Hopefully, the utility having route finding will be less because cities will build dense networks of speed managed and separated facilities that make it not necessary to ask an app where to go. I think there will be progress in tracking vehicles for an anti-theft perspective to be able to have that robust security. I think there may be some advances when it comes to where to store vehicles, where to park vehicles, and how to know where to go to park vehicles. Because if you see the kind of increases in ridership that we expect, then that will ask Lucas in the Netherlands, that will be a real issue. How do you store vehicles such that you can be accessed quite easily when you need to use them. I don't think the future of autonomy is something that is relevant autonomy in terms of autonomous bicycles, autonomous scooters, even though just two weeks ago we saw the first autonomous scooters being pushed out there. I don't think that's really relevant in the long run. And I think that cities will still depend on people moving vehicles around, cycling, scootering, and walking. So how's that for a technology overview? No, no, thank you. Thank you, Philippe. As you say, probably we could spend hours talking about technology, but I agree that there's so many areas in which we could use technology to... There are some technological threats though. And that is if we think of the city, if we make technological choices that require space and push modes to the margins, as has been done in the 30s, 40s, and 50s with the cars, then the technology choice then makes a lot of the mobility, long-term sustainable mobility choices, much more difficult in the future. And that is something we have to be ever watchful for. That space remains usable by the most people with the most space efficient means in a way that delivers better equity and the better kind of outcomes that we were talking about earlier. Yeah. Perfect. We have a lot of questions and we've been trying to filter them. So I'm going to switch into Spanish now. And I think this question could be related, it would be like either for Carlos and... I'm still in mute. Oh, okay. We have a lot of questions. And I've tried to filter them. The next question, and I'm going to switch into Spanish. It could be for Ariel. I'm still in mute. Am I still in mute? I think you're good at that. So it's an angle that needs to change the language. Okay. So, la pregunta es para, tal vez para Carlos y a la vez también para Ariel. Hemos recibido varias preguntas sobre dos temas. Uno, ¿cómo se puede convencer a los decisiones de tomadores de implementar más planes y programas para fomentar el uso de la bicicleta? Y dos, que creo que está muy relacionado con lo que Carlos y Ariel han hecho en ciudades latinoamericanas, que es donde estamos recibiendo las preguntas, es ¿qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer para mejorar la seguridad? Creo que la seguridad ha sido uno de los temas centrales en las preguntas. Dale a Adelie si quieres y yo te complemento. Bueno, pues efectivamente en América Latina, ya lo dijo Carlos, realmente no es como que no tenemos experiencia o no sepamos qué es lo que se tiene que hacer. Ahí están los manuales, hemos producido en diferentes ciudades materiales, hay regulaciones, hay buenas prácticas, tenemos una red bastante amplia de buenas prácticas internacionales, sabemos lo que funciona. Aquí el asunto para los tomadores de decisiones en América Latina no es un tema de dinero, ¿no? Yo sí quiero decir eso porque muchas veces siempre dicen que no tenemos presupuesto. Es el mismo dinero de una manera más inteligente. Todo lo que subsidiamos para el automóvil, para cosas, para tránsito automotriz, para vías rápidas, muchas veces son estas estructuras elevadas, son cosas verdaderamente obsoletas que ya sabemos que no funcionan. Bueno, pues allí tenemos que reacomodar esos recursos y ponerlos en donde funciona para mover, no vehículos, sino personas. Entonces, no es el dinero, el clima tampoco. El clima no es un problema, ni el calor ni el frío. Como ya lo dirán los educados y cualquiera de nuestros colegas en Europa, bien vestido no hay un conflicto de clima. Tampoco es un tema de falta de cultura porque lo que nos ha demostrado la experiencia europea es que cuando tú haces esta justicia espacial y distribuyes bien el espacio con calidad para los diferentes usos, el usuario de viaje, ¿no? La gente empieza a disfrutar del espacio público, empieza a caminar más, empieza a andar en bicicleta porque es posible, ¿no? Entonces, la cultura es una cosa que se genera a través de la inversión pública y de la esperación. Entonces, esta es la mejor oportunidad para hacer estas transformaciones. Y aquí lo que veo yo con toda calidad que nos hace falta en nuestras clases políticas en América Latina es tener la visión de que esto es posible, de que una otra forma de desarrollo urbano, de convivencia urbana es posible, que no tenemos por qué ser como Estados Unidos, que no tenemos que seguir un poco en esa lógica obsoleta de los 70, del automóvil grande, del coche rápido, de estas ideas que han prevalecido durante tantas décadas. Y también creo que es un tema de tener valor para impulsar las propuestas. Aquí también quiero mencionar, pues, el valor, por ejemplo, de la nueva alcaldesa de Bogotá, que es la que realmente abrió brecha para estas transformaciones emergentes frente a los coronavirus. Y tiene mucho que ver con tener, ¿sabes?, en la fuerza, la claridad, en alinear a todo un equipo de trabajo para hacer esto posible. Y aquí es donde nosotros necesitamos conversar más entre nosotros y ser capaces de decir, a ver, no es un tema de dinero, porque lo podemos traer de otro lado, ahí claramente están los documentos que también ya mencionó Lucas. El costo de no hacer nada versus el retorno de la inversión, que es de 5 a 20 veces cada peso, cada dólar que se invierte para mejorar el espacio público, se regresa entre 5 y 20 veces. Por supuesto que es una inversión inteligente y sirve a todas las personas, no solamente a las minorías que estamos acostumbrados a que sean servidas en nuestros países. Entonces, tiene toda la lógica, gana votos, es popular si se hace bien. Entonces, yo lo citaría, pienso que una de las cosas muy importantes, justo invitar a nuestra clase política a observar lo que están haciendo otras ciudades, es animarlos a tomar estos pasos importantes, con valor, con decisión, con mucha claridad a dónde quieran llevar la ciudad, y cómo no nada más se quedan un poco atrás haciendo lo mínimo, o esperando que otro actúe, o con miedo a transformar la realidad. Realmente se trata justamente de hacer lo contrario. Este es un momento dorado, digamos, para el cambio, y este es el momento en que nosotros necesitamos que toda la clase política, que todos los actores sociales en América Latina y en todo el mundo, nos pongamos en ese modo de cambio. Es decir, ¿qué necesitamos hacer para que esto sea mejor? No solo para el coronavirus, sino por equidad, por justicia, por equidad de género, en contra de la obesidad y el sobrepeso, en contra del cambio climático, nos sobran crisis, nos sobran problemas, y la bicicleta siempre es un componente que ayuda a todas estas crisis. Entonces, realmente necesitamos empujar y decir, esto es una solución, es barata, es fácil, es convivencial, es amable, no contamina, no hace ruido, está al alcance de todos los bolsillos. Bueno, ¿qué estamos esperando? Gracias, Arely. Hay otra pregunta que creo que es súper interesante y también ha sido repetida, y les voy a dar la oportunidad, quien quiera en el panel responderla muy brevemente, es cómo favorecer o incentivar el uso de bicicletas versus motocicletas. En algunas ciudades en América Latina, el incremento en motocicletas ha aumentado desproporcionalmente a cualquier otro uso de transporte. ¿Cuál es la opinión? Cualquiera o todos los panelistas, adelante. Es que iba tomando apuntes de todo, y esa pregunta me parece espectacularmente difícil. Pero, es decir, hay como varias cosas que pueden vincular la pregunta anterior con esto. Una es que los tomadores de decisión en general, en promedio, cuando no son increíblemente iluminados, prefieren soluciones que sean muy visibles, o sea, físicamente visibles, y puede ser que por eso se prefiera el puente peatonal contra el cruce pintado, las autopistas de segundo piso en lugar de una mejor, un andeno, una vereda más ancha. Y yo, como una de las cosas que he tratado de hacer es, cuando doy esta opinión a diferentes personas que la hacen, es tratemos de ser igualmente persuasivos en las soluciones que presentamos en ese sentido. O sea, tratemos de generar entonces soluciones que sean muy visibles y muy atractivas, y que básicamente puedan salir en la primera página de un diario nacional. Eso como, digamos, en general, que yo lo llamo como la tendencia a gustarle los juguetes nuevos a los gobernantes. Pero específicamente en el tema de motocicletas y bicicletas. En el 2016 hicimos un estudio para CAF que era sobre motocicletas en América Latina, en seis ciudades, hicimos entrevistas con los motociclistas, y les preguntamos, ¿pero por qué la usan? Yo no entiendo si ustedes se van a morir, muy probablemente. Y digamos como lo único, lo que uno se da cuenta de los motocicletas es que es lo más práctico del mundo, excepto cuando los atropellan o atropellan a alguien, o se mueren. De resto, cuando sobreviven, no les ha pasado nada, es muy práctica. Y la bicicleta eléctrica, un tipo específico de bicicleta eléctrica, que es la asistida, sin acelerador, con limitación de velocidad, ojalá 25 kilómetros por hora, puede ser el vehículo que nos ayude a confrontar muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy. Es lo suficientemente rápida y práctica para que mucha gente la quiera usar, pero lo suficientemente ligera y lenta para que no genere un riesgo muy grande en los demás. Es lo suficientemente innovadora y como juguete nuevo para que los gobernantes digan, yo quiero poner esto en mi ciudad y quiero tener miles. Y yo siento que es uno de los vehículos que más promete posibles beneficios en las ciudades. El problema es que son bastante costosas cuando son buenas y bueno, seguramente, como ya lo están preguntando algunos, pues pueden pasar cosas como la que está pasando esta semana con Jump y sus bicicletas bicicletas hermosas, increíbles, nunca antes visto algo tan perfecto en el mundo y las están destruyendo a escondidas porque vendieron algunas de ellas a Lime y los secretos de la corporación no quieren hacerse evidentes. Pero yo creo que la bicicleta eléctrica, yo parezco un vendedor de bicicletas eléctricas y no tengo ninguna, pero me parece que puede ser algo que nos ayude a generar una nueva manera. Ok, gracias Carlos. Se nos está terminando el tiempo, vamos a hacer una última pregunta de la audiencia y es una pregunta muy interesante que para cualquiera de los participantes es de los panelistas. ¿Cómo involucrar a los ciclistas, a los usuarios en el diseño de las rutas? ¿Se hace actualmente? ¿Es una buena práctica? ¿O qué debería hacerse para involucrar a los usuarios en el diseño de las rutas? ¿Quién quiere contestar esta última pregunta muy brevemente, pero ya casi estamos a las 3 de la tarde? Creo que todos. Filipe levantó la mano. Ok, Filipe, adelante. Creo que es generalmente una buena idea de acercar a los ciclistas. Creo que no es una buena estrategia cuando los ciclistas que están ciclando actualmente no son representantes de toda la población. Si llegan a los ciclistas que están ciclando en peligroso en peligroso condiciones y preguntan, ¿qué crees que sería un buen diseño? La respuesta puede ser muy diferente de todos los que que no quieren ciclo, pero no son ciclistas. Y eso es donde la diferencia es. Y eso es un buen diseño de acercar a los ciclistas. Y eso es un buen diseño de acercar a los ciclistas. Gracias por su tiempo, por su participación. Filipe y Lucas, sabemos que es tarde para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Y a todos los participantes, comentarles que el link de este webinar está en la invitación. Ha sido grabado. Y bueno, yo creo que estaremos, hay otra serie de eventos por el Día de la Bicicleta, el próximo viernes, y los acompañamos también a que se unan a estos. Sin más, les agradezco a todos por su tiempo y gracias. Hasta luego.